Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el 6 veces campeón mundial de Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton arremete contra el gobierno británico por su gestión de la pandemia, el del COVID-19 coronavirus y bueno, a través de sus redes sociales, el británico. Actualmente, como yo ya le dije, séctuple campeón mundial de Fórmula 1, ha mostrado su apoyo también a los manifestantes que derriban estatuas de personajes racistas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, mientras ya falta menos de un mes para que la Fórmula 1 vuelva a encender sus motores, el actual, como yo ya dije, el inglés actual séctuple campeón mundial, Lewis Hamilton, apura los días antes de su regreso a los circuitos, manteniendo su lado más reivindicado en redes sociales. Y en las últimas semanas, el piloto de la escuadra Mercedes ya había visto, ya había sido una de las principales voces y también la más crítica en contra del racismo y el apoyo del movimiento Black Lives Matter. De nuevo, en primera línea, por la muerte precisamente de George Floyd. Ahora pone su foco en la gestión de la pandemia del coronavirus o COVID-19 precisamente en su país, en especial como el gobierno británico está respondiendo a esta crisis. Bueno, como sabemos en una publicación en sus cuentas de redes sociales, el ex campeón mundial de Fórmula 1 dice estar horrorizado por cómo el gobierno británico está gestionando el COVID y bueno, Bueno, unas declaraciones que llegan después de que el poder de Boris Johnson haya decretado nuevas restricciones para viajeros imponiendo una cuarentena dos semanas a todas aquellas personas que lleguen precisamente a Reino Unido procedentes del extranjero. Afortunadamente, los profesionales de la Fórmula 1 van a ser una excepción en este caso cuando se celebren las dos carreras previstas en la pista de Silverstone. Bueno, según datos oficiales, el Reino Unido es uno de los países más golpeados por esta pandemia con un número contagiado de 287.399 y la cifra de muertos es 40.597. Y bueno, el segundo número es fallecido solo por detrás de Estados Unidos, una cifra empeorada por la respuesta del gobierno de Johnson, que fue uno de los que más tarde decretó medidas de confinamiento a la población. Bueno, en la misma publicación de Instagram, el mismo Hamilton se refiere a los recientes actos de manifestantes en contra de la discriminación racial contra estatuas de personajes históricos con pasado racista, como la del traficante esclavo Edward Colston, cuya estatua de la ciudad británica de Bristol fue derribada ayer y posteriormente tirada al río. Bueno, como sabemos, el piloto británico no se ha limitado a publicar estos pensamientos en sus historias, sino que también ha dejado en otras publicaciones en Instagram como en la que se ve la otra estatua derribada y en la que refirma su opinión. Bueno, ahora vamos a revisar lo que ha afirmado Hamilton mostrando su apoyo. He visto las noticias hoy sobre la estatua que se tiró abajo ayer. Si esa gente no hubiera tirado abajo esa estatua que hacía horror a un traficante esclavo racista nunca hubiera desaparecido de allí. Se habló de que irá a un museo. La estatua de ese hombre debería estar en el río, igual que las almas de los 20.000 africanos que murieron en su viaje hasta aquí y cuyos cuerpos fueron arrojados al mar sin entierro ni homenaje. Bueno, robó sus almas a sus familias, a su país y no debería celebrarse. La estatua debería sustituirse por un memorial a todos aquellos a los que vendió, a todos aquellos que perdieron sus vidas. Bueno, y ahora vamos a revisar este otro comentario del futuro multicampeo mundial de Fórmula 1 que dice así. No apruebo la violencia o los actos criminales, pero habéis tenido mucho tiempo para hacer esto por vosotros mismos si no lo habéis hecho. El poder para la gente, eso es lo que dice Hamilton y bueno, Edward Colson era un monstruo que compraba, vendía e intercambiaba a africanos seres humanos y los forzó a la esclavitud hasta que murieron. Nadie que hizo esto debería ser honrado. Fue este terrorismo y ahora entonces nunca debería haber tenido una estatua. Estoy orgulloso de los activistas y organizadores en Bristol en el Reino Unido que derribaron esto. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.